Y vengase a hacerte la pizza compadre, vengase a gozar la cundiamba Para la gente lo rayado presente, puro sabor, puro sabor, puro sabor Rico mami, rico Agárrala, agárrala, agárrala para allá, para acá, para allá, para acá ¡Ándale Giovanni Salas! ¡Huepa! ¡Vaya para la fombe 709, la gente de San Viento, San Bernal, Colombia Y la racita, la gente de los rayados, la gente de la zona norte, puro sabor, pa' que la goce ¡Pero qué rico! ¡Vaya para la fombe 709! ¡Vaya para la fombe 709! ¡Vaya para la fombe 709! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!